Borges Presente Castro Ceballos Presente Ceballos, me enciende la cámara, me da el favor Voy Correal Presente Presente Ok, gracias Tenme un segundo Tenme un segundo Gracias 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 Bueno, sigamos. Qué pena. Bueno, estamos en Medina. Presente. Mogollón. Mogollón. Ocampo. Presente. Parrado. Presente. Prieto. Presente. Rodríguez. Rodríguez. Julián. Ruiz. Ruiz. Torres. Presente. Urrego. Urrego. Velázquez. Presente. Villalobos. Presente. Ardila. Presente. Resnea. Presente. Fuentes. 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 Herrera. Herrera. Jacome. Presente Medina Presente Mesa Murcia Presente Nacobe Nacobe Bavón Presente Prieto Prieto Silva Presente Suárez Suárez Vázquez Rejifo Presente Esquivel Esquivel Listo Castro Listo Bueno muchachos Entonces Urrego Presente Es que se me desconectó La internet por un momento Y no pude contestar Vale Ya Listo muchachos Entonces En un segundo Alguna notificación Del grupo Docentes Ojo con los que No tienen permiso De cámara Y tienen la cámara Apagada De una vez Tienen la nota En un nuevo ¿Listo? La juega Por el lado Un segundo De un momento Que va a necesitar En la administración De un momento De un momento Que va a necesitar De un momento De un momento De un momento Que va a necesitar De un momento Que va a necesitar De un momento Que va a necesitar 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 De un momento Que va a necesitar Gracias. Gracias. El profesor está silenciado. Gracias. Bueno, Castro, Xiomara, regálame la lectura de ahí, por favor. Desde acá. La... Castro. Bueno. Entonces, la antropometría es la rama de la antropología biológica, que es la biología del estudio de los seres vivos, ¿no? Que estudia las medidas del hombre. La antropometría sencillamente solamente estudia las medidas del hombre. No de seres vivos, sino solamente del ser humano, del hombre. Mediante estudios y dimensiones de medidas humanas, con el propósito de enfrentar cambios físicos del hombre y diferencias entre los individuos, grupos o razas. La pregunta... ¿Listo? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué grupos o razas? ¿Por qué creen que razas? Muchachos. ¿Por qué creen que? ¿Por qué creen que razas? ¿Por qué creen que razas? Pues yo creo que cuando habla de razas, pues obviamente creo que habla de cómo el ambiente a los diferentes tipos de razas o de culturas afectan su cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, no es lo mismo entrenar una persona afrodescendiente que una persona mestiza. La afrodescendiente tiene mejores resultados si ambos entrenen a las mismas condiciones y en el mismo tiempo. ¿Listo? Dice, en el campo de la actividad física y el deporte de la antropometría tiene una serie de cambios y de una serie de aplicaciones prácticas como el control de la efectividad de los programas de entrenamiento. Ojo acá. Control de efectividad. Por eso es que cuando ustedes van al gimnasio, su entrenador le dice, hoy vamos a trabajar segmentadamente. Por eso aquí dice, aumento de masa muscular, disminución de masa grasa, o incremento de diámetros y longitud de segmentos. Entonces, hoy vamos a trabajar solamente tren inferior. Hoy vamos a trabajar solamente espalda, abdomen, brazos o piernas. En fin. Entonces, segmentación muscular para un entrenamiento efectivo. ¿Listo? Vamos con lo siguiente. El esqueleto axial y el apendicular. Ojo con esto. El esqueleto axial está formado por el cráneo, columna vertebral, costillas, esternón y constituye el eje del cuerpo y una fuerte estructura que protege el sistema nervioso central y los órganos situados en el interior del tórax, pulmones, corazón y grandes bases sanguíneas. ¿Listo? El esqueleto apendicular está formado por los huesos que forman la cintura escapular y cintura pélvica. Ahorita les digo que es eso. Y lo que constituyen las cuatro extremidades, brazos y piernas. Los huesos situados en las cinturas unen el esqueleto axial con el apendicular, es decir, el tronco con las extremidades. Y la cintura escapular sirve de unión entre el tronco y las extremidades superiores y la cintura pélvica unen el tronco con las extremidades inferiores. Obsérvese que el concepto anatómico de cintura es diferente al uso que se le da en el término de la vida cotidiana. Normalmente lo que llamamos cintura es cadera. Lo que llamamos cadera verdaderamente es cintura pélvica. ¿Listo? ¿Cuál era de lo que le di ahorita que una característica de este esqueleto del axial? ¿Qué valera? Que protege los órganos. Ajá. Sencillamente protector. ¿Listo? ¿Forma la línea medial del cuerpo? Sí. Por donde va el cursor hay una línea imaginaria acá. Y hay otra línea imaginaria acá, así, por donde va el cursor. Entonces, nos corta por la mitad y nos corta por donde va el ombligo horizontalmente. ¿Listo? Entonces, es meramente protector. ¿Listo? Y característica... Bueno, vamos con esto primero. Entonces, ¿el protector por qué? ¿El cráneo qué protege? ¿Qué protege el cráneo? El cerebro. El cerebro. El tórax, que es este y en los pulmones. O sea, el tórax como tal. El externo y las costillas, ¿qué protege? Los pulmones y el corazón. Los pulmones y el corazón. Pulmones, corazón y arterias súper importantes como ¿cuál arteria? La arteria más importante del cuerpo humano, ¿cuál es? ¿Cuál? La aorta. Entonces, protege la aorta, la carótida, ¿sí? La femoral no porque la femoral viene desde la pierna subida aquí. Entonces, la femoral pues tampoco es tan importante en ese sentido. ¿Y qué protege esto que voy a rayar acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? La médula. La médula la protege. ¿Por qué? Las columnas vertebral protegen la médula. Listo. Si yo tengo una lesión deportiva y por circunstancias tengo una fractura acá, ¿qué sucede? Se muere. Una se muere. La segunda. ¿Queda paralítico? Listo. Dicen que queda paralítico. Listo. ¿Y si yo tengo una lesión acá? ¿Paralítico es lo más probable? ¿Paralítico? O sea, ¿que nada más quedó paralítico? O sea, si yo me lesiono acá no podría mover las piernas y si yo me lesiono acá tampoco podría mover las piernas. No, en la de arriba sí podría... No, porque... En la de arriba no podría mover nada. Solamente la cabeza. ¿Cómo se llama el concepto médico cuando usted tiene una lesión acá y no puede mover estas extremidades? Cuadrapléjico. Cuadrapléjico. Ajá. Cuadrapléjico. Cuadrapléjico. Hablamos de cuadra, ¿no? Y acá no es paralítico, sino paraplegia. Cuadrapléjia, cuadrapléjia, paraplegia, paraplegia. ¿Listo? Entonces, esto es como una extensión de un arbolito de Navidad. Sencillamente, esto está lleno de cosas, de sensores eléctricos que si usted hace un corte, pues sencillamente no va a tener sensores eléctricos conectados a su muebla, ¿no? Por ende, no va a haber movimiento. Le hago la pregunta, les hago la pregunta. Si yo me fracturo ahí donde les dije, en las cervicales, ahí donde está rayadito en las cervicales, ¿me altera el tema de respiración, pulmones, corazón, etcétera, etcétera? ¿Sí o no? No, solo lo de los huesos. Exacto. Solo lo que es movilidad. ¿Por qué? Porque el corazón, pulmones, etcétera, tienen movimiento autónomo. Usted no se levante diciendo, estoy feliz porque la persona que me gustaba me dijo que sí quería ser mi novio o mi novia. Entonces, mi corazón va a palpitar muchísimo. O estoy triste porque perdí el año. ¿Sí? No. Son movimientos autónomos. Usted no piensa que la empanada le va a hacer daño. No. Son movimientos autónomos de su sistema. ¿Listo? Entonces, sencillamente es un esqueleto protector, no es más. Características del esqueleto axial, eh, apendicular. Características del esqueleto apendicular, muchachos. Yo lo leí. Es más que todo estructural. Esto es decir, movilidad y orden de vida es como decir, de peso, de estructura, de sostenimiento. ¿Listo? Está unido al esqueleto axial. ¿Por dónde? Cuatro puntos. Hablaban de cuatro extremidades. ¿Cierto? Cintura escapular y cintura pélvica. ¿Cierto? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llama ese hueso? Escapular. Pélvica. Ajá. Entonces, esta es la cintura escapular. ¿Cómo se llama este hueso? Pélvica. La cintura pélvica. Listo. Listo. Entonces, sencillamente está unido al esqueleto axial por esos cuatro puntos. ¿Listo? Meramente sostenimiento porque, si ustedes se dan cuenta, la fisiología del cuerpo, los huesos del esqueleto apendicular son huesos redondos en su gran mayoría. Son huesos redondos, a diferencia del esqueleto axial que son huesos planos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué cree que sucede esto? Porque sencillamente cuando yo, como es un esqueleto de movilidad, por decirlo así. ¿Cierto? Cuando yo entreno, obviamente no entreno los huesos. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan claro. Usted no entrena los huesos. Usted entrena muscularmente hablando. ¿Sí? Pero esos huesos tienen un cambio a través del deporte. Entonces, ¿qué sucede? Los huesos son redondos. Estos huesos redondos tienen más facilidad a tener menos tema de fracturas. Porque, pues, son más fuertes. Cuando usted entrena y va corriendo, el hueso va haciendo eso. ¿Cierto? Y esto genera un estrés y hace que el hueso se ponga más solidificado. O sea, más fuerte. A diferencia de los huesos planos. ¿Listo? Entonces, por eso, por condiciones de desarrollo del ser humano, nos desarrollamos y nos volvemos de esa forma. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Listo. Cuando ustedes vayan a estudiar los huesos, la forma más fácil de estudiarlos es segmentadamente. Por ejemplo, los de la cabeza. Entonces, es más fácil hacerlos por una estructura como esta. ¿Listo? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Acá dónde está el cursor? ¿Acá dónde está el cursor? Cráneo. ¿El cráneo se llama ese hueso? ¿O el cráneo es todo esto? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Eso qué es? Normalmente, ¿cómo le llamamos ahí? Hueso frontal. Creo que sí. Frontal. La frente, ¿no? Por asociación. ¿Listo? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Qué? El peri-algo-peri. ¿Noh? El peri-algo-peri. No. El externo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llama ese hueso? ¿El fémur? El fémur. Este. ¿Tibia, profe? Ajá, este. El de al lado de la tibia. Verónimo. Este. ¿Radial? Radial. Este. El de al lado del radio. ¿El cúbico, profe? Este. No pregunte, Borges. La casa no debe saber. Este es el que tiene que saber. ¿Cómo se llama ese? Acuérdense, por homero. Húmero. ¿Listo? El húmero. ¿Cómo se llama este? La clavícula. Clavícula. Listo. Son huesos básicos que se deben saber. En la columna. No les van a decir que se aprendan los huesos de la columna, sino aprendanlos segmentadamente. Cervicales, dorsales, lumbares, sacro y el cóccix. ¿Listo? Cervicales, dorsales, lumbares, sacro y el cóccix. ¿Listo? Fácil. Listo. Ahora vamos con lo otro que es índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Para la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. Información sobre el IMC y cómo se interpreta este número en niños y adolescentes. Además de los padres, la información sobre el IMC para niños y adolescentes puede ser de utilidad para proveedores de la salud, de cuidados infantiles, médicos, personal de enfermería y otras personas interesadas. En este caso, las personas interesadas, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer actividad física. Y así no la hiciéramos, todo el mundo debe saber eso. ¿Listo? Una medida de obesidad se determina mediante el índice de masa corporal. Ojo a ver, una medida de obesidad se determina mediante el índice de masa corporal. ¿Qué se calcula dividiendo los kilogramos de peso al cuadrado de la estatura de metros? ¿Listo? Nota, si le dan la talla en centímetros, sencillamente es ponerle un punto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, 1,14 centímetros, 114 centímetros, pasarlo a metros es 1.14 metros. ¿Listo? Así se toma, por metraje. Fórmula, una fórmula básica. El peso es constante en la fórmula. ¿Listo? La estatura se multiplica al cuadrado. Es decir, 1.14 metros por 1.14 metros. Después de tener el resultado, ahí sí cogen el peso y lo dividen en 1.14. Eso quiere decir que en una persona de una estatura de 1,14 metros, que pese 10 kilos, su índice de masa corporal es 7.7. Eso quiere decir que esa persona está desnutrida. Está muy bajito de peso. Es un problema de salud gravísimo. Otro ejemplo. Samuel es un niño poco activo. Tiene 12 años y medio. ¿Por qué los años? Porque necesito establecerlos en la tabla. 12 años y medio. O sea, 12 años y 6 meses. Samuel está en séptimo grau y necesita saber cuál es su IMC. Para saber si es endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Eso ya lo vimos. Para eso Samuel se ve que tiene una estatura de 1.50 metros y un peso es 64 kilos. Reemplazo en la fórmula. 64 kilos lo vuelvo constante en la fórmula. ¿Listo? Lo dejo ahí quieto. Vamos con la talla. 1.50 al cuadrado. Aquí está. 2.25. Lo dejo ahí quieto. Ahora sí con 64 y lo divido en 2.25. ¿Cuánto le da? 28.44 en índice de masa corporal. Eso quiere decir que Samuel en la tabla de entre niños de 5 a 18 años. Samuel, vean acá la tabla, dice 12.6 en edad de años y meses. 12.6. ¿Y Samuel qué? ¿Dónde está? 28.44 en obesidad. Eso quiere decir que Samuel está en obesidad y por ende es endomórfico. ¿Se acuerdan esto de endo, meso y ecto? Endomórfico son personas obesas. Mesomórfico muscularmente hablando son personas que están en un nivel normal, por decirlo así. Y ectomórfico, pues sencillamente son personas delgadas. ¿Listo? ¿Por qué se hace el índice de masa corporal? Porque a simple vista, a simple vista, por ejemplo, yo leí, yo miro a Silva y yo digo, Silva para mí, Silva es ectomórfico. A simple vista. Ectomórfico. ¿Listo? Acá. ¿Sí? Pero si yo hago el índice de masa corporal y me arroja que Silva realmente no es ectomórfico, sino Silva está en mesomórfico. Acá. ¿Sí? Es un factor que es más exacto para determinar si usted es meso, endo o ectomórfico. Usted puede tener poca concentración de grasa en su cintura pélvica. Es decir, usted no se ve obeso, gordo. Pero usted puede tener bastante grasa en lo que son sus extremidades, brazos y piernas. ¿Sí? O parte de su tórax. Entonces, a eso es a lo que yo voy. A simple vista, al ojo de cualquiera, cualquier persona me puede parecer a mí. O beso, es decir, endomórfico. ¿Sí? O a simple vista, por ejemplo, este muchacho, montaña de once. Uno lo mira y montaña, a simple vista, yo creería que es mesomórfico, muscularmente hablando. ¿Cierto? Pero en la roja es endomórfico. ¿Sí? Entonces, es por concentraciones de grasa, a pesar de que la talla de él es grande. ¿Sí? Eso por ese lado. Bueno. Entonces, ¿para qué la edad que les pedí a ustedes y eso? Ustedes se van a ubicar en la tabla que tenemos acá. ¿Ustedes están entre los 15 años, más o menos? ¿Cuántos años tienen ustedes, 15 años? Más o menos, sí. Décimo, casi todo el mundo está cumpliendo 15. Entonces, ustedes se ubican en la tabla. Profe, yo tengo 15 años, 3 meses y si no sale acá. Pues, usted lo hace de 15 años, punto cero. 15 años, 3 meses, acá. 15 años, 4 meses, acá. 15 años, 5 meses, acá. 15 años, 6 meses, también. 15 años exactos, acá. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Lo único que tienen que hacer es la tabla. La fórmula. Entonces, recuerden que es peso dividido por talla al cuadrado. Entonces, necesito que en 2 minutos cada uno me haga subirse de masa corporal. Ya. Y tienen que tenerla. Venga, les pongo la fórmula porque mínimo ni la apuntal. Ahí tienen la fórmula. Cada uno con su talla y su peso. Y su edad. No. No. Gracias. Profesor, entonces cogemos, digamos que el peso y lo dividimos por 1,14 al cuadrado. No. ¿Cuánto mide usted? ¿Cuál es su talla? 1,81. Usted lo mide por 1,81. O sea, ¿usted cuánto pesa? 73. Usted en vez de 64 pone 73. Este es un ejemplo, mire, dice ejemplo. Usted pone 73 kilos acá y mide 1,80 y qué? 81. Usted pone 1,81 por 1,81. ¿Cuánto le da la multiplicación de 1,81 por 1,81? 1,81 por 1,81. 32.761. ¿Entonces, seguro? Usted no está en la calculadora acá. Sí, pero me acabé de hacer. Listo. Ustedes pone 1 punto... No puede ser 32. No puede ser. Pero hago la multiplicación con las comillas. Sí, claro. 1,81 por 1,81. 3,27. 3,27. Dos décimas después del punto van a coger. Dos décimas después del punto. Entonces, 3,27. Véjelo ahí ya quieto. Ahora coja el peso suyo. ¿Cuál es su peso? 80, 70. 73. 73 dividido en 2, en lo que le dio ahorita. 3 puntos algo. O 2, algo. ¿Y cuánto le dio? Espere, profe. Espere, profe. Su peso dividido el resultado de la talla, de la estatura. Profe, 22,32. Entonces, su índice de masa corporal es 22,32. ¿Listo? Ahora ubíquese en la tabla. ¿Cuántos años tiene usted? 16. 16 más 6 meses, más 4 meses, más 8 meses. Dos meses. Dos meses. Usted está en la de 16. Usted le dio 20 y qué? Me dio 22,32. O sea que usted está en estado normal, vea. Usted está acá. 16. Usted está acá. ¿Listo? Usted está en un estado normal para su talla y su peso. ¿Listo? Ahora que, mientras que el resto lo van haciendo, ¿qué les voy a ir explicando? ¿Qué tienen que hacer ahora? Si se da cuenta que usted, me acuerda su talla, 22 años. ¿Cierto? Dese cuenta que acá dicen 16,2, 24,1. ¿Listo? Aproximemos el 24 a si esto fuera un 2. ¿Listo? 24,2. Del 16,2 al 24,2, ¿cuántos números hay? 10. ¿Cuántos números hay? O sea, que hay ocho números de diferencia. ¿Listo? La mitad de esos ocho, ¿cuánto es? Cuatro, ¿verdad? Ahora usted tiene que coger de 16,2 más súmele cuatro. 16, 17, 18, 19, 20,2. ¿Y cuánto tiene usted? Profe, 22,32. Listo. 22,32. 22,32. Y la mitad, decíamos que la mitad de ese era 20,2. Eso quiere decir que Borges tiene que bajar de 22,2 a 20,2. 22,3 a 20,2. Él tiene que bajar dos puntos. Él está en estado normal, sí, claro, él está acá normal. ¿Sí? Pero él tiene que buscar la perfección del normal. Ahora, ¿qué? Un ejemplo. Para una persona que no esté en estado normal, ¿sí? Sino que está, por ejemplo, en sobrepeso. Está acá en sobrepeso. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que hacer la persona? Buscar bajar de sobrepeso y llegarme acá. Así no sea a la mitad, a la perfección de lo normal. No, al menos cambie de colorcito. ¿Sí? Profe, yo no estoy en sobrepeso, estoy en obesidad. Pues, busque pasar al menos acá, del moradito al lila. ¿Sí? Que, profe, pero yo estuve, digamos, la persona está en 35. O sea, está por acá lejos. Y al menos llegó a llegar hasta 29. Bueno, es un progreso. Hizo algo. ¿Sí? Claro. Hizo algo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? La próxima clase va a la primera tarea. Calificable. La próxima clase, en un Word, en un archivo de Word, va a poner, por ejemplo, Maía, estatura, talla y edad, índice de masa corporal, tal. ¿Listo? Mamá de Maía. Mamá de Maía, Rosaura. No sé si le llame. Rosaura. Entonces, talla, peso, edad y tal. Papá de Maía, don Roberto. Entonces, tal, 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 tal. ¿Listo? Tres integrantes más de su familia y el suyo, cuatro. ¿De acuerdo? En un Word. Bien estructuradito. Cada uno. Ese es el primer trabajo del cuarto periodo. ¿Listo? Calificable. Y lo van a proyectar acá. Lo vamos proyectando. Y a partir de eso, vamos a trabajar los otros ejercicios durante la otra clase de una vez. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea para la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Entonces, quedamos así. Cada uno ya sabe cuál. Tómenle un pantallazo a esto. Ya copiaron la fórmula. ¿Listo? Bueno, quedamos así, muchachos. Profe, ¿cuándo nos hacen los ejercicios? ¿Señor? ¿Cuándo nos hacen los ejercicios?